Un país nuevo donde no está, puede tomar la decisión de bajar su participación en un área, aumentar su participación en otra, puede inclusive tomar la decisión de desprenderse de un área. Entonces, este trabajo, que si quieres parecer técnico, tiene implicaciones, tiene un impacto muy grande en el negocio. Otro tema que es muy importante cuando uno construye un portafolio es que tiene que ser diverso, tiene que tener una diversidad geográfica. En este ejemplo, es una ilustración donde está actualmente operando o tiene participación Ecopetrol. Y es muy importante porque gracias a esta diversidad es que nosotros podemos lograr poder disminuir o, digamos, potenciar nuestro portafolio a desparramar el riesgo a través de tantos plays. De cierta forma, es el famoso dicho que no hay que poner todo el huevo en una sola canasta, pero de cierta forma es lo mismo. Ahora, esto, la importancia de tener esta, no solamente es técnica, no solamente tiene que ver con el portafolio, sino también es una forma de no exponerse o diluir el riesgo que puede haber a nivel político, a nivel ambiental o a nivel social. Esta es la gran ventaja. Esta diversidad también nos permite a nosotros estar en distintos plays, ¿cierto?, con distintos tipos de premios y distintos tipos de trocarlos. Bueno, ¿cómo se construye un portafolio exploratorio? Bueno, es un proceso continuo como mencioné antes y como buen análogo es un embudo que opera como un tamiz. Es decir, a medida que se van madurando los proyectos o las oportunidades, esto actúa como una sananda. Algunos pasan y otros se quedan en el camino. Es decir, los filtros que aplicamos en el día a día, en nuestro quehacer diario, son los peer reviews. Entonces tenemos peer reviews técnicos y peer reviews técnicos comerciales. Y en función de eso, aquellos proyectos van a ir avanzando y eventualmente van a entrar en el portafolio, ¿cierto?, y de acuerdo a cómo rankean dentro de ese portafolio, cómo se compara con otros y a ciertas decisiones que puede tomar la dirección, se van a avanzar a un proyecto perforable, se perforarán y debemos tener éxito, ¿cierto?, que es muy importante. Pero aquellos proyectos que no avanzan, que se quedan ni todo el camino, no necesariamente caen fuera del embudo de la sananda, sino muchos de ellos van a esperar hasta que las condiciones de mercado mejoren o bien que haya algún tipo de elemento que habilite ese proyecto en seguridad económico atractivo, por ejemplo, con la construcción de un ducto nuevo o la presencia de facilidades de producción cercanas. No todos los proyectos que entran en esta sananda, en este embudo, son, digamos, orgánicos, o sea, productos propios. Muchos de ellos tienen un origen inorgánico. Es decir, son proyectos que se incorporan al portafolio a través de licitaciones privadas o públicas, de adquisiciones y fusiones, o swaps de activos. Y, eventualmente, en el caso de éxito, tenemos un descubrimiento, no solamente se incorporan reservas, sino se incorpora conocimiento. Cada pozo a nosotros nos da datos nuevos y contribuye al conocimiento de la ley y de la ley. En todo portafolio requiere ser caracterizado. Y, en ese sentido, nosotros hemos adoptado una serie de herramientas que se usan en el mundo financiero. Esto es una práctica común en casi todas las compañías. Y, con esta herramienta, nos permiten manejar y hacer análisis de portafolio. Uno de las herramientas que se usan más frecuentemente es la frontera de eficiencia. Cada compañía tiene su propia característica en términos de tamaño, de cuál es su nicho, cuál es su aversión al arreglo. Con lo cual, la conformación de un portafolio ideal varía de compañía en compañía. Varía geográficamente, varía si es una compañía pequeña e independiente, varía si es una compañía nacional de petróleo, varía... O sea, hay muchas variables. Y, con esta herramienta, nosotros vamos armando escenarios. Y su escenario nos está dando alternativas, crean alternativas de cómo deberíamos focalizar nuestro portafolio para poder cumplir con las metas fijadas por la compañía. Una de las cosas que se hacen normalmente es un análisis de brecha. Un análisis de brecha es nosotros tenemos unas reservas y esas reservas se van consumiendo con la producción diaria. En el caso de Ecopetrol, Ecopetrol es una compañía que por año consume más o menos 2.000 de 250 millones a 230 a 250 millones de barriles de petróleo equivalente por año que se le resta a su base de reservas. Entonces, parte de todo el ejercicio que hacemos es ver cuándo y cómo podemos reponer esas reservas. Se hacen escenarios, esos escenarios nos dan distintas alternativas. también hay una cuestión que hay que tener presente que una de las limitaciones naturales que uno tiene son la caja con que uno trabaja. Es decir, no es que una compañía tiene recursos ilimitados para lanzarse al ser de todos. Entonces, estos escenarios que hacemos junto con el análisis de fronteras de eficiencia nos permite a nosotros focalizar. Otro tema que no es menor que casi se me pasa por alto que es nosotros es muy importante el timing cuando uno entra a explorar una cuenca. Por ejemplo, en una cuenca joven si uno entra temprano tiene oportunidad de posicionarse en las zonas más favorables o más atractivas de la cuenca. Un ejemplo de eso es el caso de Exxon en Las Guzanas. Exxon ha tenido un track record creciente que realmente se impresionaba y fue gracias a que ellos se posicionaron en esa cuenca de una forma temprana y eso fue gracias a que un estudio regional. Entonces, si uno pierde esa ventana las oportunidades que quedan son normalmente más marginales o más limitadas en el premio. Todos estos ejercicios de portafolio exigen que nosotros hagamos un balance entre lo que es alto riesgo alto premio y lo que es bajo riesgo y bajo premio. Bueno, no es suficiente tener un portafolio robusto balanceado bien diversificado si no uno no lo puede ejecutar. Entonces, la viabilidad operacional ha pasado especialmente en los últimos 10, 15 años a ser un elemento crucial para nuestra industria. Aquellos que pintamos canas saben muy bien que hace 30 años atrás los temas de entorno y ambientales eran temas modernos. Hoy en día nos paran las naciones. Entonces, temas como temas sociales, ambientales, de seguridad, ¿cierto? Todo esto pasa a tener un peso muy grande porque en el momento de ejecución de un proyecto que sea de exploración o de desarrollo, si no se puede ejecutar el daño que se hace por el año. Para esto es fundamental el mapeo de todos aquellos riesgos de superficie que nosotros podemos identificar y en función de todos estos riesgos, de todo este trabajo que se hace con nuestra gente de entorno, con gente de seguridad, después se hace un análisis de riesgo y se obtiene un factor de éxito operacional. En el momento que hay que tomar una decisión de inversión tiene un peso bastante grande en ese proceso. Pero también hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno de los elementos es tener la gente adecuada, ¿cierto? Es tener gente no solamente en cantidad, sino con el conocimiento, con las competencias y habilidades adecuadas. Y también